Y miembros de los bomberos en conjunto con la Policía Nacional investigan las causas de un incendio que destruyó una pensión de 16 habitaciones ocupadas en su mayoría por ciudadanos de nacionalidad haitiana en un hecho ocurrido en la sección La Oaxaca del Distrito Municipal de Atillo Palma en Montecristi. Hay un incendio inesperadamente, imagínense. ¿No tenían luz conectada? No, ahí no hay luz conectada por ningún lado. Eso es que a los haitianos les gusta cocinar adentro y dejan que hay bracita prendida y de una vez se prende porque la casa es de madera. Eso es del señor César, uno de los niños a Tío Palma. Se buscó una mujer ahí en la esquina allí, le dice, bueno, la casa está quemando, después que yo estoy saliendo de afuera, a ver, ¿dónde es que se empieza a quemar? Y ya la cadera se puso de una vez. ¿Sacaron todo? No, no, se quemó todo ahí adentro, se quemó todo. El siniestro no ocasionó pérdidas humanas, mientras los bomberos evitaron que las llamas se extendieran en los alrededores de la zona.